¿Cómo vivís vos este furor? Porque de repente se instaló Sandro de América y todo el mundo está hablando de esta miniserie. ¿Vos cómo lo vivís personalmente? Con mucha alegría, me pone muy contento saber que la calidad tiene una explosión también, porque a veces, digo, puede tener mucho rating, puede tener mucha visibilidad, pero uno no está conforme o decís, uy, podríamos haber hecho. Pero me pone muy contento ser parte de un proyecto que tiene realmente una excelencia en todas sus partes y que eso sea aceptado de manera popular, ¿no? Claro, claro. Que hoy es tan importante también, porque esa aceptación, la verdad es que es necesaria para que todo siga y que se sigan haciendo series con esta calidad. Sí, creo que es un formato, hoy los formatos tienen muchas posibilidades de... Diversidad y cambio. Sí.